Bueno, estábamos en que le estábamos diciendo a Tia Berta que la vida es como prestada, ¿verdad Tia Berta? Porque hoy estamos, ahorita estamos aquí, mañana quién sabe, salir de la casa como bien, darle gracias a Dios que nos dio un día más de vida, que nos dio esa oportunidad de abrir nuestros ojos y estar agradecido, no estar enojado, y tiene mucha razón ella porque, pues sí, sales enojado de tu casa, te vas, llegas a chocar. Pues eso es lo que yo le digo a usted, no sabemos qué nos va a pasar en el camino, entonces le digo, mire, mire ayer la persona iba para el trabajo sin saber qué era lo que le iba a pasar, eso es lo que tenemos que pensar nosotros y meditar, entonces, como siempre le he dicho, la vida la tenemos prestada. Sabemos el día en que nacemos, el día a qué hora nacimos, pero no sabemos el día en que Dios nos va a recoger, el día que Dios nos va a quitar la vida, nadie lo sabe porque si lo supiéramos saber qué sería de nosotros, ellos, no sé, nadie, por eso nadie sabe, entonces, si se nos allegó el día, qué vamos a hacer, y siempre he dicho, va, que la vida la tenemos prestada, y es de que si yo le empresto un teléfono a usted, o algo otra cosa más que yo le empreste, y usted me lo dejó cuantos días, pero llega el momento en que usted llega y me dice, este, me voy a llevar el teléfono, o lo que me prestó, me lo llega a pedir, se lo tengo que dar, y qué puedo hacer, y yo no voy a decir, pues no se lo doy, se lo doy con gusto porque sé que es suyo, y entonces así es como, así es Dios con nosotros, pues, y la llega y nos llega a quitar la vida, y qué más podemos hacer, no podemos hacer nada porque ni, quién se va a oponer con él, nadie. Exactamente, nosotros los seres humanos somos bien tercos, tontos, porque a veces nos pasa algo y decimos que Dios, decimos que Dios no está con nosotros, que Dios nos olvidó, que Dios no sé qué, ¿verdad? Pero no es así, o Satanás que hace todo eso, ¿para qué? Para nosotros culpar a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Ajá, que Él nos está poniendo castigo, pero Dios no te pone castigos. Dios no te pone castigos, sino que el demonio es para que te alejes de Dios. Especialmente las personas que están más cerca a Dios, es cuando les pasan más cosas, porque Satanás los quiere alejar del buen camino. Sí, eso sí es cierto, porque póngale de que a veces, a veces hay personas, digo que, como dice usted, a veces están bien, están haciéndolo bien y todo eso, pero a veces se llegan cosas, y qué hacemos nosotros cuando somos débiles, cuando algo nos pasa, qué hacemos, tal vez hacemos cosas, hacemos tonterías, porque decimos que lo hacemos, porque le echamos la culpa a la persona que nos hizo el mal, porque estoy peleando con la persona, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, no, no tenemos que hacer eso, tenemos que confiar en Dios, y yo sé que Dios nos agarra de la mano y Él está con nosotros, porque ayer cuando salí del trabajo, llamé a la hermana Sofi, me puse a platicar con ella, y me puse, pedí oración, pedí oración por usted, por mis hijos y por mí, para que Dios me ayude, y las oraciones ayudan bastante a uno cuando uno está triste o cuando uno tiene algo, entonces yo sé que la oración ayuda bastante a uno, y en la oración me dice hermana Sofi, me dice ella, hija mía, dice el Señor que muy pronto vas a ver, vas a ver las bendiciones que Él te está dando, vas a ver tu cocina a como tú la quieres, me dio tanto sentimiento, y me puse a llorar, porque digo yo, ¿cómo sabe ella? de que nadie le dice a ella, ¿cómo sabe ella mis pensamientos? ¿cuáles son mis pensamientos? ¿cómo quiero ver mi cocina? tal vez no con lujos, pero con lo poco que voy a poder, yo sé que la voy a arreglar, voy a ponerle lo que yo voy a querer, entonces digo yo, nadie le dice a ella, pero ella, yo sé que Dios la usa a ella, y me dice ella, dice el Señor, dijo que Dios te va a ayudar, que Dios está viendo todo lo que has hecho, y Él tiene todo en sus manos lo que tú le has dado, y tal vez no he dado grandes cosas, pero con lo poco que me ha nacido de mi corazón, dar lo doy de todo corazón, y entonces me dice ella, dice el Señor que muy pronto vas a ver tu cocina como tú la quieres, y sí, gracias a Dios, yo sé que Dios me va a ayudar, y la voy a ver algún día, ¿o qué me dice usted? no, sí, muy bien, claro, si todo, se lo pedimos a Dios con fe, y Él te ayuda, Él, Él, pues Él hace todo, aunque nosotros digamos que estamos en esta tierra que nosotros la hacemos, y no, es que Dios es el que te ayuda a tener también tus cosas materiales, y, y, pues claro que la salud también, ¿verdad? sin Dios no somos nada, así es que, pues, hay que acercarnos más a Dios, hay que hacer las cosas bien, no digo que las vamos a hacer perfectas, ¿sabes? porque, pues, somos humanos y cometemos errores, pero hay que tratar de, de, de ir en el camino correcto. Pues eso es lo que yo digo, va a tener a Dios en nuestro corazón, y, porque siempre nadie es perfecto, siempre tenemos nuestros errores con algo, pero nos tenemos que corregir, nosotros nos tenemos que corregir, porque si, póngale de que si yo hago las cosas a mi manera, entonces no me estoy corrigiendo, entonces cada día más tenemos nosotros que pedirle a Dios, que Dios nos ayude, y que Dios pueda estar con uno, porque, a veces les digo yo, en la calle encuentra uno amigas o amigos, y, ¿qué hacen? ofrecerle algo a uno, ofrecer que uno vaya a hacer esto o el otro, pero si yo voy, entonces quiere decir, de que yo también le doy lugar al diablo con él luego, ¿verdad? entonces decir, no, gracias, entonces nosotros vamos evitando lo malo, no darle gusto al diablo, que el diablo nos vaya a ganar a nosotros, si, tía Berta lo dice eso, porque le ofrecen cerveza, tía Berta la invitan a ir a bailar, ¿qué más tía Berta? a mí me invitan para ir a bailar, me ofrecen cervezas, cigarro, de todo, pero no digo yo, es que tengo, tengo, tengo algo en la mente, que digo, no sé cómo lo vean, me voy a, me voy a componer, para que, es que estoy, estoy, no sé, bien ahí para hablar con ustedes, entonces, vieran de que digo yo, uno puede hacer las cosas, ese momento en que se lo dan a uno, uno lo puede hacer, vaya, pero, ¿cómo le voy a aclamar yo a Dios, cuando yo tengo una necesidad, me está pasando algo en mi vida, ¿con qué, con qué corazón, voy a venir yo, y le voy a pedir a Dios, Señor, ayúdame, Señor, este, yo necesito de ti, ¿cómo voy a, cómo, cómo voy a aclamar, cómo le voy a pedir a él las cosas, si sé que estoy haciendo lo malo, entonces, digo yo, tengo un decir, de que cuando alguien me ofrece algo, no, gracias, le digo yo, a con, responderles con un buen, buen modo a las personas, tampoco, como decía, el papá de Linda, que hay bolos, que, 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 tenían un decir, tienen un decir, que cuando les dan una cerveza, dice, no, no, yo no quiero, ya no tomo, pero ya, ya en la tarde están tomando, entonces, nosotros tenemos que decir, que no, y nosotros tenemos que, hacer las cosas bien, acomodirle a, para que a Dios le agrade, de las cosas que nosotros hacemos, si, exactamente, entonces, en pocas palabras, pues, hay que, seguir a Dios, hay que hacer las cosas bien, hay que portarnos bien, para que te vaya bien en la vida, así es que, nos despedimos del video, muchas gracias, Tia Berta, por, por este, escucharme, o, explicarles a las personas, verdad, que, pues, tenemos que hacer el bien, tenemos que hacerlo, el bien toda la vida, y, para que nos vaya bien también, y mañana, nos vaya bien a nosotros, entonces, nosotros, con este video, nos despedimos, esperando de que, también, ustedes, estén bien, y bendiciones, para todos ustedes, y hasta luego, ahí se me cuidan, así es que, nos vemos hasta el próximo video, coman frutas y verduras, para que estén sanos.